Gonzalo Collao se transformó en jugador libre, el portero chileno de 25 años llegó a acuerdo con palestino y rescindió su contrato Tras sus pasos por España y Croacia, Collao había regresado a Chile en noviembre del 2022, justamente para fichar en palestino Sin embargo, la apuesta no resultó como él quería, al igual que las otras dos anteriores, pues solo alcanzó a disputar 6 partidos con los árabes Ahora el meta formado en la cantera de Universidad de Chile, deberá buscar un nuevo club para continuar con su carrera Según información del periodista experto en fichajes, César Luis Merlo unió la calera, tiene negociaciones avanzadas para sumar al delantero argentino Mauro Quiroga El ariete pertenece a la fila de Platense, cuadro que milita en la primera división del fútbol argentino De concretarse la operación, Calera sería el segundo equipo de Quiroga en el fútbol chileno Ya que tuvo un anterior paso por Curicó Unido entre el 2017 y 2018 La eventual llegada de Mauro Quiroga a Calera se debe principalmente a Lucas Passerini Que está cerca de dejar el club para jugar en la primera división del fútbol argentino, específicamente en Sarniento de Junín Luis Felipe Gallego fue presentado en el OFI de Creta de Grecia En lo que será su segundo ciclo en el club europeo La verdad que estoy contento de estar nuevamente aquí, era algo que yo quería Y la verdad que vengo a dar el 100% en todo lo que me toque Así que feliz Universidad de Chile quiere reforzar su defensa Según informa ADN Radio, Azul Azul busca fichar al lateral izquierdo Vicente Fernández Quien en febrero pasado firmó en Talleres de Córdoba tras dejar Palestino El presente del chileno eso sí, no es el mejor En marzo se operó de los miniscos, luego de sufrir una grave lesión Y por estos días se encuentra entrenando diferenciado en el plantel cordobés Fernández de 24 años ha sumado solo dos partidos en Talleres Y en ninguno de ellos ha sido titular Si la dirigencia de la U pretende sumar a Vicente Fernández Debe moverse rápido, ya que el mercado de fichajes se cerrará este jueves Aunque no sería extraño que terminarán sin refuerzos Tras decir hace varios días atrás que no sumarían a ningún fichaje en este mercado Uno de los jugadores importantes que conforman el plantel de Unión Española Es el arquero Luis Mejía Que podría estar viviendo sus últimos días en los hispanos Ya que tendría adelantadas negociaciones con Racing de Uruguay El panameño se marcharía de los rojos por medio de una recesión de contrato Según apuntan los medios charrúas Esto se debe a que el arquero de 32 años ha perdido protagonismo en Unión Española Donde era titular inamovible Esto debido al gran nivel mostrado por Sebastián Pérez Siendo relegado al banco de suplentes El Tribunal de Disciplina de la NFP determinó un duro castigo de 40 fechas Contra las árbitras Cindy Newellcoy y Loreto Tolosa Quienes fueron denunciadas por el directorio tras polémica que remesió al referato chileno La denuncia del directorio de la NFP a ambas árbitras fue realizada por maniobras de difusión De forma inexacta, falsa o distorsionada Que habría sido motivo con el interés de provocar la salida de Julio Bascuñán El castigo determina que no podrán ejercer ninguna labor arbitral en ese periodo Es decir, no podrán ser juez principal, asistentes, cuarto árbitro Ni participar en funciones algunas en el VAR ¡Suscríbete al canal!